Si es posible que tú quieras ser un buen Jedi Y aprender a luchar y la espada la hacer usar En la vida te ayudará a tener los valores de un Jedi Pero si tu mente a alguien engaña, tu rumbo se torcerá Por eso simplemente renueva tu mente Que no cualquiera diga cómo hace pensar Por eso simplemente renueva tu mente Que Dios sea la fuerza que te acompañará Que su fuerza te acompañe, su fuerza te acompañe Pues te renovará Que su fuerza te acompañe, su fuerza te acompañe Pues te renovará Ser un maestro en meditar, entender y decidir Más, que está bien, que está mal ¿Cómo saberlo? ¿Quién te lo va a decir? En la vida te ayudará a tener los valores de un Jedi Pero si tu mente a alguien engaña, tu rumbo se torcerá Por eso simplemente renueva tu mente Que no cualquiera diga cómo hace pensar Por eso simplemente renueva tu mente Que Dios sea la fuerza que te acompañará Que su fuerza te acompañe, su fuerza te acompañe Pues te renovará Pues te renovará Que su fuerza te acompañe, su fuerza te acompañe Pues te renovará Por eso simplemente renueva tu mente Que no cualquiera diga cómo hace pensar Por eso simplemente renueva tu mente Que Dios sea la fuerza que sea la fuerza que te acompañe Que Dios sea la fuerza que te acompañe Que su fuerza te acompañe, su fuerza te acompañe Pues te renovará Que su fuerza te acompañe, su fuerza te acompañe Pues te renovará